¡Ey! ¿Qué? Del juego ¿Qué pasa? Que habíamos recibido una oferta muy buena por él De 77 millones de euros Pasa que Álava ha bajado de media Pasa que tiene 30 años Y pasa que la hoja de progreso marca que va a seguir bajando, ¿no? Como es evidente Entonces, la idea, lo que hicimos Fue quedarnos con Alex Grimaldo Como lateral izquierdo titular, ¿vale? Por delante de Álava Y también nos hemos quedado Bueno, o hemos fichado En este caso, un lateral izquierdo suplente Que es este de aquí, que estáis viendo que es Patrice Ebra ¿Vale? Esto es lo que tenemos para el equipo ¿Vale? Esto es lo... Este es realmente el único cambio que tenemos en el equipo titular Y en el suplente Porque en el suplente no ha habido cambios Sí que tenemos un cambio que es el tercer portero, ¿vale? El tercer portero ahora es Iraizov Y no es el Hadari ¿Vale? Y poco más, la verdad Hemos vendido Álava, hemos aceptado la oferta Sigue estando en el equipo Pero en cuanto avancemos, se irá Y realmente también hemos traído otros dos jugadores más Uno es Yaya Toure, ¿vale? Y el otro es Cuaresma, ¿vale? Dos jugadores Rigen Y con pasado en el Barça, ¿vale? La idea de la serie yo creo que a partir de ahora es traer eso Jugadores leyendas que hayan jugado en el Barça Y bueno, pues aquí tenemos unos cuantos Bueno, no todos son jugadores en el Barça, ¿vale? No todos los que aparecen aquí hayan jugadores en el Barça Pero algunos sí y otros son leyendas en general, ¿no? En fin, no hay mucho más que ver Tenemos la posibilidad de sacar a Stones del equipo Lo tenemos transferible O abierto a ofertas razonables o algo Si lo llegásemos a vender, pues ficharíamos a la League ¿Vale? Que me lo habéis dicho mucho Pero es que si no vendo a Stones Pues tampoco vamos a traer a este jugador Y por último tenemos la posibilidad también de sacar a Kepa Está transferible creo también Y bueno, si lo sacamos, pues ya miraríamos un recambio Tenemos la Supercopa de Europa que jugamos contra el Liverpool No sé en qué momento el Liverpool ha ganado la Europa League Pero aquí está el Liverpool Nos enfrentamos a ellos Y sin más, vamos a jugar el partido En no instar la previa, pues nada Os voy a enseñar cómo está el once Este es nuestro once Y ahora os enseñaré cuál es el once que va a jugar este partido Por cierto, ¿veis que el equipo está cansado? Es porque han jugado el torneo de pretemporada, básicamente Así que va a haber bastantes suplentes en este partido Ya os aviso Este es el equipo que vamos a sacar contra el Liverpool ¿Vale? 84 de espíritu Como he dicho, muchísimos suplentes Juegan Neymar y López Son los únicos titulares que voy a dejar Y como veis ahí, 84 de espíritu Neymar como capitán Y vamos a por el Liverpool Supercopa de Europa San Siro Barça-Liverpool Vamos a por ello Qué buena la combinación Y Malcom con la derecha Qué madre mía ¡Ojo! Ha entrado Ha entrado el tiro de Neymar No me preguntéis cómo Pero Neymar En uno de los primeros balones que toca Se saca este tiro Que ha rebotado creo en un defensa Y ha acabado entrando Vamos a verlo repetido Porque aquí recortaba con Neymar Me iba de Banji Tiraba Y rebota ahí En el central Y acaba entrando, tío Pues bien Buen gol Bueno, buen gol entre comillas Qué bien lo ha hecho Neymar Por favor Qué jugada espectacular ahí El balón de Vinicius También ha sido muy, muy bueno Vamos a ver la jugada repetida Porque ha sido buenísima Ahí el tacón de Neymar primero Y después el tacón de Vinicius Ahí que deja Neymar Solo delante del central Del que se va Con relativa facilidad Y después con ese tiro ahí Desde la frontal Marca el segundo gol 2-0 al descanso Vale de momento buen partido El Liverpool ha llegado alguna vez Sin demasiado peligro Y vamos a por la segunda parte ¿Qué ha pasado ahí? ¿Me han pitado penalti? ¿Me han pitado penalti? No, claro Ha sido penalti a Neymar O a Malcom A alguien Me iba con Neymar He ido a tirar No he tirado Y claro Se ha llevado Alisson No sé si será Alisson Se ha llevado por delante Neymar Sí, es Alisson Pues nada Pues oye Tenemos la posibilidad De hacer un hat-trick con Neymar Vamos a hacerlo Ya que estamos Vamos a tirar con Neymar Y ahora es cuando Alisson lo para Nos jode el hat-trick Y ya está ¿No? Ah, pues no Pues entra Entra Quitarse la camiseta Quitarse la camiseta Me saca la amarilla Que me saca la amarilla Ahí está Neymar Sin camiseta Ahí sin nada Toma ahí Claro que sí el tío Pues una amarilla Bien rica Que nos vamos a llevar Por este Por esta tontería Pero bueno Quiero que merece la pena No, es una supercopa de Europa Y Neymar ha hecho un hat-trick Nada mal No me preguntéis Por qué no ha cogido Vinicius Cuando el valor le iba a Forlán Clarísimamente Pues se acaba el partido Ganamos 3-0 El Liverpool Con ese hat-trick De Neymar Vemos ahí a Forlán Celebrándolo Bueno, salto yo ahí Y como lo hago al campo Joder, es una supercopa de Europa Tampoco te vengas tan arriba ¿Sabes? Bueno, 3-0 Hemos ganado el Liverpool No, vamos a ver la celebración Y nada Partidazo de Neymar No, es lo único Que se puede decir Y muchas veces decía Que Neymar no aparecía tanto Pues en este partido Que no estaba Messi No estaba Dybala No estaba Mbappé El que ha aparecido El que ha tirado del equipo Es Neymar Con un hat-trick Que nos ha permitido Ganar otro título más En esta serie En la supercopa de Europa Bien Y Granero además Granero ha tenido minutos Ha tenido minutos Granero Ha tenido minutos Forlán Y también Dembélé Son los 3 cambios Que ha hecho para el partido Y aquí vemos que Dos jugadores nuevos Han unido al equipo Uno de ellos Es este que estáis viendo aquí Ricardo Cuaresma El otro Turellaya La batalla por el título De la supercopa de España Está a punto de comenzar Sí, porque ahora Pasamos de la supercopa de Europa A la supercopa de España Vale, tenemos aquí Dos títulos seguidos Alaba ha abandonado el club Vale, es lo que decía Lo de Alaba Era una venta de 77 millones Por un jugador de 30 años Que ha bajado de media Y con valor de 50 y pico Era una cosa que había que hacer Vale Y es lo que digo Ahora mismo El mejor lateral izquierdo Del juego Es Alaba Vale, pero ¿Hasta cuándo? Pues no lo sé Porque en enero Cumple 31 Vale, en enero Cumple 31 Y yo creo que Era el momento de cambiar Vosotros también pensabais Que era el momento de cambiar Y nada Pues hemos traído Otro lateral Bueno Nos quedamos con Grimaldo Que ya teníamos en plantilla Como lateral titular Y como lateral Como lateral suplente Hemos traído a Patrice Prat Como vais a ver aquí Si es que os lo voy a enseñar Para el que no viese el directo Va a ver aquí Que es que no hay otro lateral mejor ¿Vale? Veis aquí que aparece Un lateral izquierdo Y es Alaba ¿Vale? Alaba es el mejor lateral izquierdo Por valoración Vale, pues todo 86 como máximo Pero puedo poner más Puedo poner más Y no aparece ningún lateral ¿Vale? No aparece ningún lateral ¿Vale? Alaba es el único Que tiene ahora mismo 84 Y ya después con 83 Pues de los que hay A ver Hay alguno que es más joven Que Grimaldo Pero bueno Teniendo a Grimaldo en plantilla Por aquí vamos a fichar a otro Vamos a ver Porque hay oferta por MAP Casi ¿Hay oferta por Coresma? ¿O no? No, vale Coresma es simplemente que ha llegado Vale, Coresma lo hemos fichado Pero es un jugador Que puede ser incedible ¿Vale? Es una realidad Y después tenemos A ver Bueno, aquí tenemos a lo de Messi ¿No? Lo de Messi también lo estuvimos viendo En el directo No hay ningún jugador mejor que Messi ¿Vale? Hay jugadores peores Pero para atraer a un jugador peor Pues seguimos manteniendo a Messi Una temporada Dos temporadas Las que hagan falta ¿No? Pero ahora mismo Messi No tiene sustituto real Tenemos aquí una oferta de cesión Por Vergara Creo que es Vamos a negociarlo Para que sea de un año Y para subirle ahí un poco la cuota Y poco más Aquí estáis viendo esto Ya, ya, Turé Lo tenemos aquí también en plantilla ya Lo vamos a poner también cedible ¿Vale? Lo vamos a poner cedible Porque Porque ahora mismo Que tampoco Tampoco tiene demasiado sitio A ver Voy a ordenar esto un momento Y vamos a mirar A ver Esto, esto ordenate Vale, esto ordenate Es poner aquí a Grimaldo Y Bra se queda ahí Y aquí poner a Ira y Zoth Vale, aquí poner a Ira y Zoth Y después los jugadores Los había ordenado yo por valoración No sé por qué ahora no están ordenados No sé por qué ahora no están ordenados Estos jugadores que yo había ordenado En el episodio anterior, la verdad Quizás que no guardé Pues nada Vamos a guardar esto de momento Así a priori, ¿vale? Y vamos a hacer una cosa que es Vamos a hacer una cosa que es Poner cedibles, transferibles O lo que sea Al resto de jugadores Vale, cedibles, cedibles Están todos cedibles Granero no ¿Veis? Por eso quería mirar esto Están cedibles Vale, están cedibles Están todos cedibles Hay algunos que los tengo abiertos A ofertas altas Y de momento Pues no podemos hacer nada más Con esos jugadores Tenemos partido contra el Madrid Vamos a preparar el equipo Para este partido de ida Este es el equipo que tenemos, ¿vale? He puesto a Granero Que está desatando potencial He puesto al Inglaterra en defensa Y el resto Y el resto lo que ya conocéis El Madrid Que bueno, ya veis que No tiene muchos cambios La verdad No tiene muchos cambios El Madrid Y vamos allá Toma Toma El que no tiene muchos cambios 4-2 no gana el Madrid Toma El que no tiene muchos cambios Sí, sí Mira Mira dónde está El que no tiene muchos cambios Acabamos de perder 4-2 El partido de ida De la Supercopa de España Hay que remontar, ¿vale? Hay que remontar Nos hace falta Un 3-0, por ejemplo Como el que le hemos metido Al Liverpool Pero claro Es al Madrid No al Liverpool Al que le tenemos que meter 2 o 3 Se complica un poco, ¿eh? Se complica Se complica bastante esto Aquí tenemos Lo de McDowell Que estábamos negociando Aquí con el Marsella Que el Marsella ha subido Pero no ha subido Lo que pedíamos Tiene que seguir subiendo, tío Tiene que seguir subiendo Ahí el Marsella Y vamos a seguir Vamos a seguir De momento no tenemos Demasiadas ofertas Ahí tenemos una por McDowell Parece que lo vamos a poder vender No está claro Bruno está desatando potencial Bruno lateral derecho Que está cedido Tiene 81 de media Y hay novedades con Vergara Pues nada Vamos a seguir viendo las novedades Y llegamos ya al partido de Madrid Que vamos a jugar ahora Y después de ese partido de Madrid Ya acabaremos el episodio de hoy, ¿vale? Ya sabéis que el episodio El episodio Supercopas Si hay más de una Pues al final son dos partidos Y jugar dos partidos lleva un tiempo Y lleva un tiempo que Que se come el episodio entero Pues nada Vamos a ver Vamos a preparar al equipo Para este partido contra el Madrid Jugamos contra el Madrid Con este equipo Vale, con Malcom de media punta He puesto a Messi como delantero centro Porque creo que con media punta Pierde un poco Ya a estas alturas De 35 años que tiene Y jugamos con el MAPI Vinicius Hay muchos jugadores en azul Pero, claro También tengo que mantener un equipo Bastante competitivo Estamos contra el Madrid Y no solo estamos contra el Madrid Tenemos que remontar al Madrid Y tenemos que marcarle varios goles al Madrid Así que vamos a ir así Y a ver que tal Camp Nou Barça-Madrid Tenemos clásico de la Supercopa de España Partido de vuelta 4-2 Derrota en la ida Hay que ganar Por lo menos con un 2-0 Capitán para este partido Será MAPI Vale, para seguir subiendo el espíritu Y vamos allá Vamos Messi Vamos Messi ahí La anticipación De Goretzka Que roba el balón Que la toca rápido Y Messi Dentro del área Que evidentemente No iba a fallar Que bien Que rápida la combinación Y Messi Delante de Keylor Que fusila Y que marca el segundo gol Nos ponemos 2-0 Ahora mismo La Supercopa es nuestra Uy, el balón de Vinicius Para Malcom De cabeza el palo Nos vamos al descanso Con 2-0 Doblete de Messi Que como delantero Si funciona Vale, como un vía punta Ya le cuesta En la banda Ya le cuesta Pero como delantero Centro Es un matador Dos que ha tenido Dos que ha metido dentro Y dos que ahora mismo Nos están dando la Supercopa A nosotros Que bien Messi Que bien lo ha hecho Messi Lo ha hecho brutal El pase ese Que ha sacado para Vinicius Por cierto Había ido falta a Malcom En esa misma jugada Pero Es que El pase que le mete a Vinicius Es increíble Vinicius después Que le da el palo Le da el palo Tío Hemos tenido el tercero Madre mía Lo que acaba de salvar Quepa Lo que acaba de salvar Quepa No No, no, no Por favor De verdad ¿Por qué empieza a atacar Madrid Cuando pasa el minuto 80 Tío? No lo entiendo Al palo Tío Al palo La falta con Messi En el minuto 93 Pero Da igual Porque acaba la final Acaba la Supercopa de España Y somos campeones Con este 2-0 Resultado justo La verdad En la segunda parte Hemos tenido alguna Que otra ocasión Pero ninguna es clara Y el Madrid No sé qué ha pasado En esa jugada Ahí ya cuando Pasaba el minuto 80 Han empezado a atacar Y casi la lían Casi la lían En fin Rodrigo Ya ya Turé y Cuaresma Han sido los cambios Cuaresma Yo creo que no ha tocado Ni el balón No ha dado ni tiempo De tocarla Y bueno Rodrigo Pues ha habido una jugada Ahí que ha mantenido Bien el balón Para Para relajar Un poco el partido Y Turé Bueno pues ha cortado Algún balón ahí también Ha estado bien Me han gustado los 3 La verdad Bueno Ha tocado un balón Creo de cabeza Y la ha ganado Así que se puede decir Que el resultado Es bueno Y nada pues Con esto lo vamos a dejar Tenemos una oferta Por Sergio García Novedades con McDowell Venga vamos a ver esto Vamos a ver esto último Y lo dejamos Tenemos Otra competición más Que ganamos Vale La Supercopa de España En este caso Supercopa de España Que llevamos 5 Llevamos 5 ¿Cómo llevamos 5? ¿Cómo llevamos 5? Ah vale Porque las hemos ganado Todas Yo recuerdo Que hemos perdido Un título No no Yo recuerdo Que hemos perdido Un título Pero no es la Supercopa de España Recuerdo que hemos perdido Un título Bueno la copa La perdimos Perdimos la copa Supongo que sería eso No sé Da igual Estoy ahora mismo Un poco rayado Da igual Hemos ganado Las dos Supercopas Vale Fuera Ya está No vamos a pensar en el pasado Vamos a pensar en el presente Que son estas dos ofertas Que tenemos Una por McDowell Que puede salir del equipo La otra por Sergio García Que también puede salir Pero en este caso Con una cesión Vale Tiene 83 y media Sergio García Sergio García Podría ser una interesante reserva Pero mejor si se va a otro equipo A tener minutos Es una realidad Pues nada Pues con esto Ya sí que sí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós